hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ya mi leque en familia esperando que se queden hasta el final del vídeo porque vamos para el río verdad y vamos al río vamos a ver qué hacemos el río ya mi mamá lleva hasta un saco yo también voy bien cargada porque vamos para abajo mi papá ya va a salir más al rato porque se fue para la casa porque se nos olvidó algo pero aquí vamos muy contentos de poder haber amanecido este día con bien para poder ir a hacerle vídeos a todos ustedes llevamos una sombrilla por si las mojas para llueve porque se ve algo para con la mañana bueno aún sigo paco ajá teléfono alguna cosa que no se pueda mojar así es que aquí vamos en este gran pedrero pero aquí vamos allá está la chinita bueno vamos para abajo ahí van a ver dónde nos vamos a estar vamos a ver qué preparamos este día y para pasar una mañana pues ahí en familia y compartiendo con ustedes los vídeos que le van a llegar hasta sus pantallas y pues hasta sus teléfonos no así es que muchas bendiciones desde ya y quédense hasta el final y bueno aquí está la china que lleva jachín limones no mango mango vamos para allá abajo detrás de ahí de ese monte y a ver está dicho de mango ajá le vamos a hacer chile, limón y sal y le vamos a mostrar cómo se quema vamos pues para adelante porque hay que pasarlos el río no está hondo pero hay que pasarnos ahí el río ya viva aterrada si por hoy trajimos pocas cosas porque a pie nos cuesta demasiado entonces no no era bueno traer muchas cosas lo traímos traemos lo que vamos a necesitar hoy este día por allá se ve que viene mi papá se fue a traer el veneno para para unas hormigas porque acá abundan las hormigas así que se fue por allá y también otras cosas que le habían olvidado entonces viene allá atrás ya más adelante va a salir en este vídeo así que esperando que se queden hasta el final que esto va a estar bueno hoy es hoy este día y bueno pues hemos llegado donde nos vamos a estar este día aquí miren qué sombrita hace en este palo de caragua aquí los vamos a estar porque vean gran sombra que es este palo que está aquí y pues ahí está el río tiene poca agua pero está bien clarita y lo bueno que no está muy honda para pescar va y si no pues vamos a ir a pescar allá abajo porque hay una poza más más o menos que tal vez pueda tener mojarritas o chimbolos allá viene mi papá con un borrón porque puede caer porque la piedra está lisa dentro del río usted va a bañarse trae calor es que el agua se ve bien clarita y se ve que está bien fresquita vean qué bonita amanecido ahí viene mi papá ya con se nos había olvidado algo así que tuvo que regresarse a traerlo la chimbolera la atarraya vamos a hacer un vídeo agarrando chimbolos porque ya nos lo hacemos y es muy importante que vean que hoy esto está bueno señores si pues aquí hay una pocita abajo hay otra pocita que pueden haber chimbolos vamos a ir a la poza de rumbo a pescar ajá si pues a ver qué hacemos así que ahí van a estar los vídeos a ver si sacamos o no sacamos para la fritada porque hoy ha amanecido bien bonito el día opaco pero está algo fresco no está muy caliente ahí hay leña ya para prender fuego así que vamos a ver qué hacemos acá y bueno por acá van a colgar la marca aquí la vamos a colgar para ya más tarde descansar un ratito así que aquí la van a colgar de este palo creo y de aquel y de ahí la van a colgar aquí la vamos a amarrar porque de ahí si la amarramos de ahí a este queda muy estirada y no se puede queda muy templada para mejez y aquí pues quedan los archivos ahí quedan cumbadas no me dejes caer venga ven al aire ahí queda perfecta estamos aquí para descansar más que todo que descansa la mejita siempre no anda muy bien que se diga pero aquí anda echándole ganas y allí pues siempre deseándoles que estén con salud amigos suscriptores como siempre pues ya mira en familia es un canal que siempre ahí está pues en acción hay que falta que arreglarla de ahí arriba de un otro lado así que que llegue algo altita para no topar en el suelo cuando uno se acuerda claro bien amarrada porque si no 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 se baja y por aquí ya están sacando y después voy a ir a pescar pero está como húmeda la tierra como ha llovido va a ser la más honda como ha llovido la tierra está húmeda pero es una buena ornilla, una buena cueva y está blandito así es rápido porque está blandita la tierra así la vamos a ir a ver si no, solo las tortillas las vamos a comer a ver si pescamos pues vamos a ir a pescar primero hoy sí ya quedó lista pero sí sudó también es que de pronto lo que vi está caliente amigos suscriptores está bien en este mes no se vayan a venir en este mes porque son colchados se van a hacer más los que están allá que no están acostumbrados ya casi a los calientes está caliente y esto que aquí hay sombras miren amigos sombras por un lado y otro almendros con el castre la cosa que ya lo vamos a ir a tirar ahí solo es un clavado vamos a ir allá abajo a ver si agarramos algo para fritar vamos a ir a pescar en el próximo video creo vayan a ver lo que vamos a estar en la pesca a ver qué tal nos va me dices tú que es lo que va el tras mayo pero ahí andamos en la atarraya sí pues y contales pues y que estuvimos súper alegres ayer porque gracias a ese apoyo pues se nos conectaron y agradecemos a todos los que estuvieron ahí conectados y comentando también fue el día sábado fue el día sábado así es que en quitar el pelo ahí está allá para el paluquero fui a pasarme a resurarme porque andaba demasiado ajá así es que al 100 tranquilo cargando le gusta el video pues como siempre aquí estamos echándole ganas así es que vamos a a ir allá por abajo ya en el próximo video ahorita solamente hicimos la la hornilla allí mi mamá ya le puso hasta leña para dejar la lista solo venía a prenderla abajo sólo vamos a tener que asar las tortillas para comarlas con sal si pues si no agarramos pecado pero que vamos a comer vamos a comer por eso ahí viene un limón así ahí viene el congento suero nosotros comíamos suero vinagre bueno yo estaba pequeñito pero bien me acuerdo tortillitas de maicillo amigos yo no sé cuántos de ustedes les vamos a hacer recordar estos tiempos atrás no había comido vinagre y porque mi papá teñaba una subacita nosotros no les usaba la cojada no se les gustaba el suero ajá es como el que comió las cáscaras y botó el guineo nosotros queremos suero es como el que botó las cáscaras y no botó el guineo y se comió las cáscaras del guineo no más siempre no les usaban vinagre y siempre no les usaban vinagre a mi papá si vinagre que si lleves si ya les vamos a preparar el vinagre para un gran amigo que viene también hoy en junio ajá se imagina ajá yo me acuerdo que mi mamá decía voy a fritarles un huevito que coman con vinagre no queremos solo con vinagre yo no daba las cáscaras de vinagre nosotros no sabíamos ah pues imagínense y los platos eran de morro ajá o cuchara el cústupo si pues lo bueno pues que los tíos de maquillito ajá que ya estamos ya están acostumbrados igual nosotros estamos acostumbrados a comer con con que es sencillo con lo que sea así es que por aquí vamos a ir dejando este video en el próximo vamos a estar en la pesca a ver que tal nos va gente lo invitamos a que vayan a ver el próximo video y pues que dejen ahí su like y comenten gracias por el apoyo como lo repetimos pues este día lo hemos tomado para mandarles mucho entretenimiento si pues así es que nos vemos vayan a ver el próximo video cuídense